Fijate donde la palabra es un juego, la música es juguete y el cuerpo es un instrumento. Se van a estar presentando el próximo domingo, 15 y 17 horas en la sala del museo. Recibimos a Eva y a Lucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Placer enorme. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿de acuerdo? Estamos sincronizados. Qué lindo, qué lindo. Bueno, placer recibirlo. Cuéntanos un poquito cómo nace esta banda, qué furor dentro del público infantil. Nos conocimos en Buenos Aires, es un proyecto argentino-brasileño. Casio Carvalho es de Sao Pablo, Brasil. Eva del Conurbano, bonaerense y yo del interior de Santa Fe, la provincia de Santa Fe. Pero nos conocimos en Buenos Aires ejerciendo la docencia en el nivel inicial en aquel momento. Y en el 2014 empezamos a compartir material en YouTube, un poco que surgió a raíz de los intercambios que se van en el trabajo cotidiano como docentes. Que venimos, en realidad, los tres trabajando previamente a todo eso en distintos ámbitos de lo educativo y lo artístico. Y a partir del 2014 que empezamos a compartir el material, empezó a circular un poco con el público, se empezó a formar un público. Y bueno, hace desde ese tiempo que estamos un poco girando de manera virtual y a partir del 2016 con el disco nuevo Visitando Ciudades y Países. Claro, qué lindo. Ahí estamos viendo las imágenes. Pero no solamente atrapan a los chicos, sino también a los grandes, ¿no? Claro, sí. En realidad esa es como una preocupación nuestra. Es que sea un espectáculo y todas las propuestas para toda la familia, con adultos incluidos, ¿no? Porque son los que acompañan a las crianzas de los niños y de las niñas. ¿Cómo fue pasar de hacer videos en YouTube a pasar a una sala de teatro ya con público en vivo disfrutando de los espectáculos? Mirá, cuando empezamos a pensar el contenido de YouTube, siempre lo que estaba en nuestras cabezas era poder llevar el universo del aula al formato audiovisual. Y por lo tanto, desde el 2014 al 2016, trabajamos específicamente en contenido audiovisual, pero con este concepto. Y a la hora de llevarlo, que fue cuando presentamos el disco, estaba atrás el mismo concepto. Poder hacer del show, del escenario, traer ese universo áulico donde las familias, esto que mencionaba Eva, las familias, los grupos con los que trabajamos. O sea, en un aula uno puede trabajar con grupos más reducidos, pero poder llevar de alguna manera esas dinámicas, ese intercambio. Por eso, el espectáculo Pimpau es muy interactivo, ¿no? Y es algo que se busca también en la propuesta audiovisual, más allá de que esté mediante pantalla, ¿no? Pero que pueda trascender esa pantalla y generar una interacción con el contenido o con las familias, ¿no? ¿Y cómo es esto de trascender también fronteras y que el contenido se haya utilizado con fines educativos en distintas partes del mundo? Bueno, la verdad que es una alegría enorme saber que el material está circulando, que hay algo de las fronteras simbólicas que un poco se desdibujan en esto de poder vincularnos a través de la música y del lenguaje corporal, que trascienda, ¿no?, el territorio. Que inclusive el lenguaje corporal nos ha hecho llegar a lugares donde no se habla español y eso termina siendo muy llamativo, ¿no? Para nosotros muy sorprendente. Ahora estamos, esta visita en Uruguay es parte de lo que es la gira por Latinoamérica. Venimos, hace dos semanas estuvimos en Cuba y ahora volvemos a Argentina para vacaciones inviernos, nos ponemos para Chile, como eso fue parte un poco de lo que, de las posibilidades que hay en las redes sociales, ¿no? De tener un alcance, una llegada a lugares muy remotos que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Claro. ¿Tienen un libro editado también? Tenemos un libro que se llama Arte y Educación en las Infancias, que lo lanzamos el año pasado y ahora lo venimos a presentar acá hoy. Hoy mismo. A las seis y media en Germina vamos a estar firmando y charlando un ratito con la gente. Claro. Sí, sí, sí. Que acá en Uruguay tuvo mucha circulación. Bueno, se agotó la primera edición. En realidad estamos ya con la reedición del libro, una tirada nueva. Pero que acá en Uruguay tuvo mucha circulación, ¿no? Porque tenemos mucha relación con el público, ¿no? Y con la escuela, con la comunidad educativa uruguaya también. Claro. ¿Cuántos integrantes son en Pimpau? Tres. Somos tres. Es un trío, pero el domingo vamos a estar en el concierto con toda la banda, ¿no? Somos seis en escenario. Y es como la invitación a una fiesta muy... Antes hablaban de los carnavales. Bueno, tiene mucho del espíritu del carnaval también. Sí, se ve. Se ven las imágenes, se ve. Y se ve que, como decíamos hoy, ¿no? Es un ratito que disfrutan todos los niños. Y los no están niños también. Y eso está buenísimo. Bueno, felicitaciones. Un placer recibirlos. Que sigan, que sigan, como decías, en esta gira. Que se haga no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. Vamos con todo, con Pimpau. Les mandamos un abrazo. Pabos nomás. Muchas gracias. Ojalá, ojalá. Les mandamos un abrazo y repetimos que el próximo domingo, entonces, a las 15, a las 17 horas, así en la sala del museo. Abrazo grande. Felicitaciones. Un abrazo, mucha suerte. Chau, chau. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Muy bien.